¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo directito de la noche. Me aburrí. Ay, si ya no tenía nada que hacer, me aburrí. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba jugando bien. Pues vamos de regreso. ¡Ay, una pulga! Casi me pica. Casi me pica esa pulguita, eh. Cuidado con los pequeños. Puesto 8. Vamos, Lady, vamos. Dale tu cuerpo. ¡Uy, un por 10! ¿Le alcanzo con el limón? No. Lástima, no le alcanzo. Qué triste. ¡Efesota! Este amarillo es el puesto 3, eh. Este amarillo que tengo acá abajito es el puesto 3. ¡Hola, cabral! ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludetes. Primerísimo. Mi amor, ¿lo puedes bajar? Gracias. ¿Quieren rascar a este? Hearts no me sale mal. Tengo curiosidad de saber qué hace. Todo para mí, todo para mí. Háganse un lado. Yo traigo hambre. A un lado tengo hambre, por favor. ¡Uy, me voy a confundir de cola! No puede ser. Esa no es tu cola, Lady. ¿Por qué se pone la misma skin, Dios? Tanta skin que hay en el juego, ¿verdad? Y uno tiene que usar la misma. En fin, los chilaquiles. ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás, Babelín? ¡No! ¡No, hombre! Si él todavía se queda despierto horas después, eh. Esa no soy yo, ¿verdad? ¡Esa no soy yo! ¡Esa no soy yo! ¡Hola, Coronelio! ¡Hola, Eduardo! Chale, ya no me dejaron regresar. ¡Ya no me dejaron saludar! ¡Saludates hasta Veracruz! ¡Hola, Beto! ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? Lástima, no me puedo regresar. Pero me da ansiedad este que está pegado a mí. Creo que alcanza. Sí, 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 alcanza, sí, alcanza, sí, alcanza. Lo malo es que no tengo giro, eh. Ahí está el giro, ahí está el giro. Me voy a dejar comer, ¿verdad? Bueno, ni lo necesito, ni lo necesito. Es poquito. ¡Saludates hasta Colombia! ¡Hola, Iván! ¡Hola, Martín! ¡Hola! ¡Ay, Gerson! Casi soy yo, ¿no? Casi soy yo. A ver, me sigo porque si no... ¡Ah, hay más comida ya! Ya no hay comida aquí, bro. Cerrado para ti. ¡Puesto 8! ¡Puesto 8! ¡Hola, cuídate! ¡Cuidarte, cuídate! ¡Ah, que no hay paso! ¡Híjole! ¿Qué onda tienes, mijo? ¡Ya no hay paso! ¡Hola, Rudy! ¡Rudy! En cualquier momento voy a conferir de cola. Ya no sé si esta soy yo o no soy yo. No sé si estoy siendo yo, ¿no? Sigo siendo yo. ¿Ya me dejaron pasar? Gracias. ¡Gracias! No sé si después ya puede pasar. ¡Ah, ya venía mi cola! ¿Ya pa' qué? ¡Ah, ¿verdad? ¿Bailamos? ¿Bailamos? ¡Bailamos! ¡Ah, que esa no soy yo! Amigos, no quiero estar aquí cerca de esto. No me quiero confundir. Quiero buscar en la cara. ¿Qué cara trae? ¿O sí soy yo? ¿O sí soy yo o no? ¿Soy yo o no soy yo? A ver, acelera. ¡Soy yo! ¿No? A ver, le da miedo. ¿O sí soy yo? ¡Sí soy yo! ¡Bájale, amor! ¡Eh, dónde está el... ¡GOKU! 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 ¿Qué pasó, Marina? ¡Ay, esto! Es que no les dije que creía que era yo y no era yo. Y sí era yo y no era yo. Pues al final no era yo. Sí, Alejandro, pues no eras tú. No era, no era. A ver, a ver. No entiendo mi pensamiento, mi razonar. No me entiendo a mí misma. Acaba de decir, no quiero estar aquí porque seguramente me voy a equivocar. Y salgo con esa... ¡No, hombre! ¡No, hombre! Cambio la skin, ¿sí, no? Déjame cambiar, déjame... No, 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 déjame cambiar. ¡No, me he puesto... ¡Me he puesto siete! ¿Qué nos ponemos? A ver, this is Halloween, this is... Bueno, no, se salen brujas. Hoy soy una... ¡A chinga! ¡A chinga! ¡Ah, yo me puse una bruja! ¡Ah, se compra! Está loqueado. Bueno, tenemos un dragón verde. Este dragón verde se ve chidori. ¡Te vas hasta Puerto Rico! ¿Cómo estás? Nicolás, gracias por las 75 estrellitas. Creo que se ve bien así. Creo que se ve bien así. Perdón, perdón, perdón. Ya saben cómo es Lady. Yo no sé qué esperaban de mí. Ya saben cómo soy. Ah, estoy bien mal. Nicolás Ramírez te envío 75 estrellas. Nicolás. Gracias por las 75 estrellitas. Uy, estrellitas. ¡Guepo! No, pues sí me confundí. Sí está criminal, ¿no? Y creo que lo haces a propósito para divertirnos. ¡No, no, no! Juro que no es a propósito. Así juego, así soy. Palabi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el directo de Lady? ¿Cómo que el directo de Lady? No sé, tú nómbramelo. ¿Cómo se llama mi directo? La gusanita chocalona. Chocalona. ¡Hola, Lady! ¿Y ese milagro que estás jugando otra vez? Es que era así, no tenía pendientes. No tenía nada que hacer, me aburrí. Me aburrí, no me quería acostar. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se ve peligroso. ¿Dónde está Juanchito? Hoy sí me lo funo. Tráiganme a Juanchito que hoy sí me lo voy a funar. ¡Ay, madre mía! Se parece a mí. Como que no me terminó de gustar la skin, ¿eh? Como que ocupo otro verde. A ver este verde. ¿Eh? ¿Ves? Por no usar modo hacker. No creo que haya sido eso. No lo creo, bro. A ver. ¿Dónde está Juanchito? Déjenmelo. Déjenmelo, stalkeo. Está a las once. A ver si llego. Si el bebé ahí anda. Estaba aquí hace un segundo. ¡Oh, no! Lo perdí. Uy, no. Me dejaron súper lejos. La gusana loca donde sea choca. A ver si parece. Este título de. Título para la rosa de Guadalupe. Melgar Melar Wilfredo te envío cincuenta estrellas. La gusanita loca acá donde sea choca. Parece este título de como dice el dicho. Parece un capítulo de como dice el dicho eso. ¿No está transmitiendo a Juanchito? Sí, claro que sí. Está en directo. Mira, mira, mira. Ahí dice en vivazo. Ahí dice en vivazo. Está en Juanchito Táctico. Yo no sé si eres muy fan o no. Pero Juanchito transmite tres veces al día. En Juanchito un gamer. En Juanchito Táctico. Y en Don Juanchito. ¿Estoy encerrada? ¿Estoy encerrada? ¿Estoy encerrada? ¿Estoy en tomando mi vitamina? ¡Ah, qué rica es la medicina! Mejor puente cara de Goku. Hoy también estaría bien. Todos se chocaron ahí. Todos se chocaron ahí, bro. ¿Creen que enrosque a este gato? Me dan ganas de enroscarlo. ¡Uy! Está comiendo pero un buen, bro. ¡Uy! Se lo chingaron. Estaba comiendo sabroso. Ya no más. Puesto 106. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por compartir, César Díaz. ¿Por qué no en YouTube? No sé, está muy reciente YouTube, ¿no? Yo creo que no tarda, ¿eh? No tarda. ¿Cuánto comida, bro? Ay, lastima que no tengo potenciadores, ¿eh? Con un potenciador. El potenciador es como ponerle salesita, salesita. Queda más rico. Queda más rico la comida pero no hubo. ¿Cuánto tiempo llevas casada con Conchito? ¡Ah, de casados! ¿Casados? ¿Seis años? ¿Seis? Sí, creo que seis. Seis, seis, seis. Seis, seis, seis. ¿Hay algo tardecito para no en vivo? ¿No? Uh, ¿quieres que vaya a dormir? Me voy a dormir. Amigo, ya se acaba el directo. Me acaban de dormir. Mi papá. Mi papá ya se me dijo. Como seguramente él paga la luz. Hoy acaba comida, ¿no? Ah, aquí había nada más un cachito. Voy a intentar enroscar el amarillo a ver si se teja. ¿Amarillo te dejas? No, dice que no. Dice el de Argentina que no me va a dejar. Ya los veo en simultáneo en los dispositivos. Pero no llegan a la interacción de la transición. Eso está chido, bro. Eso está muy chido. Bien por ti. ¡Uy! ¡Más comida! ¡Eta la quimax! Esa la tengo asegurada, según yo. ¡Uy! Esquivando todo. ¡Uy! 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 ¡Por andar jugando con mi comida! ¡Ay, ya te desperté! ¡Perdón! ¡Perdón, te desperté! ¡Ay, bro! Me creía yo ya en un simulador ahí. ¡Uy! Y es dando vueltas. ¡Uy! 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 ¿Verdad Rocky? ¿Verdad? Ya se despertó mi tóxica por la notificación. ¡Ay! Ponle en vibrar, bro. Tú también. Tú también. Lady Sino Lady. ¡Tarán! Ah, ¿me pongo mi cara? Lady Sino Lady. Vivimos en una ciudad. Vivimos en una ciudad. ¿Verdad? No, te lo vendo, bro. Te lo vendo, ¿va? Muy buenas noches, Raúl. Hola, Ernesto. ¿Qué fue eso, Goku? Un pequeño accidente. Tuve un accidente. Todo bien, todo bien. Ah, me voy a poner la de Goku, ¿no? Esteban, gracias por seguirme. Bienvenido. Te voy a juntar, bro. Te voy a juntar. ¡Estás marcado! Bueno, tú. ¿Esto es un bot? Creo que es un bot, oigan. A mí no me van a ganar ningún bot. Eres bot o no eres bot, chingado. Ya, tatequito. Cámara. Déjate querer. No se deja querer, amigos. Quedo. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta subir la cuesta. Bro, es que... Oigan, que me choque. Ay, pero ya está todo mojada aquí. Fue una Juanchito. Ah, va. Me agrada esa idea. Me dejaron cerca, ¿eh? Papure, papure, papure. 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 Un papure para David Parr. Gracias por esas 100 estrellitas. Mándale saludos a nosotros. ¡Gocion! Felicidad. ¡Gocion! Gracias, Sprayhouse, Gocion. Ya regresaron mis espectadores. Ya te los había mandado, ¿no? Regresaron. David Parr. ¡Ay, David, David, David! ¿Cómo estás? Corazón, mi vida, mi amor. Saluditos para Tóxica. Tóxica, ¿cómo te llamas? Tóxica, necesito saber tu nombre. Pero yo te cuido. Sigue dormida. Yo te cuido a David aquí. No te preocupes. Corretealo. ¿A quién? ¿A quién? Hola, nos mandó... ¡Salud! Antes de todos, ustedes son cerdos. ¡Bienvenidos a todos los cerdos! ¡Cerdos, bienvenidos! ¡Buenas! Nos mandó Yayito. ¿Cuándo creas OnlyFans? Pero si creas OnlyFans, solo voy a subir fotos de mis patas y de mi comida, ¿va? ¿Va? Para que veas mi menú diario. Fotos de mi perrito. ¡Ja, ja, ja! ¿Jalas o no jalas? Yayito, me hubieras dado tus dulces también, ¿no? Digo, ya empaquete. Ya entrando en confianza. ¡Ah! Desgraciada la próxima tefona. ¡Déjate venir otra vez a la próxima tefona! Tú, quítate. Tú no estás molestando. ¡Amarillo, amarillo! ¡Amarillo! Eh, Judas... ¡Ay! ¡Pérense! ¡Pérense! ¿Judas qué? Amigos, no los puedo ir ahorita. ¡Pérenme! Estoy muy chiquita. Estoy muy chiquita. A ver, a ver, a ver. No me puedo despegar aquí. No me puedo despegar aquí. Aquí es mi perrito. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí cómo? Aquí están a punto de servir un caldito de pollo bien chavo. ¡Ah! ¿Jugas en top 4, no? Ya está en 3. ¿Quién lo puso en 4, bro? Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. En esta silla. ¡Ya! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ah! Todavía no, todavía no. Hay que seguir calentando el pavo. A la próxima, bro, a la próxima. Pero el amarillo, déjame el amarillo que se pegue más. Ve por Judas. Espérame, déjame ver si puedo. No, no pude. No, no pude. ¿Dónde está Judas? ¡Ah! ¿Está encerrado? ¡Va! Cústate roquito. Cústese roquito. Digo, Brian. Acuéstate, Brian. ¡Saludos, Manuel! ¡Ay, no me dejaron cerca, amigos! Bueno. Yo, ¿qué it's Montreal? Saludos. Dale, yo, doctor. Nabucodoson, ministríteos. ¡Ay, no me dejaron cerca, amigos! ¡Va! ¡Nos ya! Gracias. 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 Wow! Wow! Me asombra.. Ah! Esos tréboles me apuncaron! Por Dios! Por Dios! Bro! Bro! Más comida! Más comida.. ¡Buena, buena, amigo! ¡Buena, buena! Gracias por ver el video. 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 A ver cómo te regresas, bro. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Vas a pasar para ti? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa eso? ¿Qué? ¿Qué? No tengo cómo salir de aquí. ¿Qué? 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 Por qué... ¿Qué mentira? ¿Qué? Librena Barrabás. Librena Barrabás. Hasht Egg. Amigos, Juanchito ha caído Ha caído un grande Ha caído un coloso Un titán, lástima Y no, Franco Casi, ¿quién dejó pasar al rufián? ¿Quién fue el bro? Que lo dejó pasar Nada, no pasa A verdad Ayúdenme Ayúdenme, ¿alguien quiere venir a ayudarme? Ya cayó el padrino Yo te lo dije antes Ay, que pones de vivo, mijo Yo te lo dije dos horas después Tú me lo dijiste dos horas después Solo bajas a dar cabezazos Ay, bro Hasta de payasita te ves Perfecto Mira, mira, mira Ay, pensé que me ibas a acelerar, bro Pensé que me ibas a acelerar Puede que me escape por ahí ¿Me espero aquí para escaparme? ¿Me fugo? Amigos, ¿qué dicen? ¿Me fugo? Voy a intentar fugar Me voy a pelar Me voy a pelar, amigos Nada, si es que se consiguieron un giro Yo me les pelo Me cansé de que jugaran conmigo Ay, no hay giro Qué asco, mi cielo Ay, me iba a pelar Y este, bro Ay, hijo de tu madre Vamos a ir por aquí Me iba a salir, amigos Por ahí me iba a salir ¿Por qué, bro? ¿Por qué eres así? Fugate conmigo Ya no me dejaron Yo quería, pero no Qué mentira Neta, transmitiendo en vivo Juanchito Táctico ¿Sí? ¿Sí? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Yo no me quería salir así a secas Me quería ir con un giro Ah, mire Que si llamaba soy un cacahuate Está en top Olvídenlo Si lo fundaron Olvídenlo Duró un segundo Amigo rosa No lo voy a dejar pasar Si te encargo Ya empezaron a salir pequeños Lo bueno que ese Todavía no me hace nada Pero a la próxima vuelta Quién sabe cuánto más moleste Ponen Facebook Eh... ¿Qué? Pero en Facebook No está transmitiendo No llega a la publicación No llega a la publicación Pero sí está Ponlo en los comentarios En este preciso momento No puedo Alguien que sea tan amable Que tenga el link De Juanchito Táctico De Juanchito Táctico a la mano Se los agradecería Me dicen Lord Pikachu Por Picarón Ay, bro Ay, bro Pero no es... Yo estoy un pedo, perro Pero no está en... Con Chitun Gaming Está en Táctico Está en modo Tácticas No sé qué hacer, amigos Necesito... No Ah, sí, ahí está ¡Comentario! Ahí está el comentario Ah... ¡Gracias! ¿Qué? 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 Un poquito Lo normal Nada relevante Creo que debería hacer nudos Aquí, ¿no? ¿Para qué le cueste? A ver si así Léeme No, pero me gusta más Sin ese efecto Ah, ya O también lo quito Te ves bien bonita No importa que Te esposa Ay, no Me van a decir Lagertona Ay, mira Ay, 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 ay Se me fue Se me fue Mira, mira cómo lo troleo Ay, se no Yo pensé que iba a tener El cherry Pensé que el cherry Se me iba a querer aventar Oigan, creo que salgo aquí Adiós Paquetes ¿Por qué me salí? ¿Por qué me salí? ¿Por qué me salí, Rocky, bebé? Te meto por allá, Rocky Y no te van a eliminar Aventando de coraje Sí, bueno ¿Quién tiene sueño, amigos? ¿Hace sueño, no? La edad, amigos La edad Ah, Dina Ya hace falta Reto de beso Cachetada ¿Sí, no? Sí, ¿no? Saludos, está chica ¿Verdad? ¿Y cómo está? Te parecía raro Que no fueras Palovio Ay, me ganó La avaricia Pequé, amigos Pequé No, ¿cómo crees? ¿Cuál lagartona? Ella también es Team Lady Ah Ah, bueno Ah, bueno Besate por ahí, entonces Me ganó la avaricia La avaricia ha ganado Hola Roden, ¿cómo estás? Amigos Hoy ganó la avaricia Bro, por quererme salir Poco me duró Mi libertad, ¿eh? Poco me duró Quítate tú Otra que te Ven, ven, ven Es que no tengo turbo Deja que venga Deja que venga Deja que venga Deja que venga Ah, me encerró Está más divertida Está más divertida ¿Qué? Este Se te Se te Se te Más divertida En el juego Así como Manchito Me queda igual ¿Me pueden decir Cómo Se entra A la plataforma Morata? Pues puedes Descargar La app En tu celular O desde el Explorador Solo pon Twitch Y el nombre De stream Que quieres ver Y ya Y así Me encerró Mira, Castillo Castillo está en 7 Acércate Acércate Viejo Acércate Acércate Viejo Cal Díaz Te envío 75 estrellas Hola Gracias por 75 Estás bien Guapo Ah, ¿se están ganando? Piquelen el botoncito De la estrellita Están ganando estrellas Piquen el tiempo Limitable Melgar, Melgar Wilfredo Te envío 25 estrellas Amigos Piquelen al botón De las estrellas Simón, Simón Ah, le caso a mi amigo Melgar, por favor Ay, güey Pérdeme Ay, ay, ay Se me fue el chat Se me fue el chat Ahí está Oigan Qué bonito es lo bonito Matías Guzmán Te envío 75 estrellas Matías Gracias Órale Se están ganando Ven como nuestro Cono se estafa Piquelen el botoncito De la estrella Uh, uh, uh Gracias, amigos Ha sido más pros Jesús Muchísimas gracias Por el 75 Mil Jesús Los demás ¿Qué hubo? ¿No piensan ganar? Los demás ¿Qué? ¿No ganan? ¿A quién demandamos? No te tengo miedo No te tengo miedo Se lo punieron Le empujé el gusano Al lobby Al lobby No Casi No te voy a dejar pasar Ahí te quedas ¿Cuál es el botón De la estrella? Está al lado del Me gusta Pues es un botón De una estrella Literal Está el me gusta Está el me encarazona Está el like Bueno, el like es me gusta Qué bombillizos No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Sin miedo al éxito Volé demasiado alto Bro Volé de más No Mis dulces Me sentía Estaba bien empoderada Así me dolió No sé si se escuchó Pero así me dolió No cae con mi fuerza A tomar agüita En el lobby Oye, tú estás rarito ¿Quieres ir al lobby? Te ves muy malo Te ves medio malote ¿Quieres ir al lobby? No me voy a dejar No me voy a dejar ¡Ay! ¡Qué tonta! Me empujó Le empujó el gusano ¡Ay! No sé si Alguien se dijo Si eso era Castillo A lo mejor era Castillo Esto Grande ¿Me puedes saludar? Claro que sí ¿Qué bien? ¿Cómo estás? Saluditos Update time 42 minutos Ya casi se le sacaba su directo Ya casi se le sacaba su directo Miren, aquí está el reloj Pero no es hasta pueblas Eso no es trancaso Sí me dolió Al retorno A ver con una marca roja aquí Se debe cambiar el gusano, ¿no? Ya me aburrí de este gusano ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿Este está bloqueado? Este vamos a pedir calaverita Ándale Hasta pueblas A ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde salimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿De casada estamos cerca del Juanchi? 2-3 2-3 2-3 2-3 A ver El mágico El que estaba al lado de mí Quedó en 9 Por comerse a mis dulces El desgraciado Creo que le habían almorado de arriba Si le veo la cabeza Ay, madre Estos dulces de aquí Yo los quiero No los puedo agarrar ¿Este sí que me funó? No, ¿sí? Creo que sí ¿Sí que me funó? Acércate, viejo Acércate Amigos, ¿saben si es lo que me funó? Creo que sí, ¿no? Se está burlando así es Finalmente, Juanchito ¿Qué? Finalmente, Juanchito ¿Qué? Hasta mañana Que descanses Estoy también soñando a los angelitos ¿Qué eres de Juanchito? Su vida entera Bueno, vamos para allá Ian Sí, está en el mismo cuadro Sí, está acá abajo Está acá abajo De hecho, está arriba del blanco Por aquí anda Por aquí anda No estoy muy lejos Estamos muy cerca Lo puedo oler Hasta acá huele a A Palovi Cálmate Son mis dulces ¿Dónde está? No lo veo Ah, ¿se lo funaron? Se lo funaron, amigos Se lo funaron con O sea que su novia Esposa Y dueña de sus quincenas Si fue el que se funó ¡Lo se lo funó Blanco! ¡Venganza para Juanchito! ¿Dónde está el Blanco? ¿Dónde está el Blanco? ¿Dónde está el Blanco? Amigos, han hackeado a Juanchito Otra vez Uy Ay, ya no como Ay, ya no pasa Estas bien hambriendo, ¿verdad, mijo? Acá está el blanco, acá está el blanco Ahí está el blanco, ahí está, ahí está, ahí está Tenemos que defender el honor de nuestro viejo ¿Cómo no sé? Roden López Almaraz te envió 40 estrellas ¡Roden! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por las estrellitas, Roden Tengo que ponerme abajo, aquí no le gano Tengo que ir para abajo Me agarro mi otro giro Ya me le metí hasta la casa Ya se fue para abajo Ahí te quedas No, 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 no No, 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 verdecito, ¿qué haces? Verdecito, hazte, pajulla Ve, 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 él quiere estar arriba Y yo digo que en el pastel Eh, nadie como Lady le dice sus verdades a las gozanas ¿Cuáles verdades? Ah, ¿y ahora qué dije? ¿Qué se vio? Ah, ¿qué fue? Fuera, fuera mi historia Uh, fue gracias a que lo puse nervioso Tengo poderes mágicos Juanchito vengado, Juanchito Díganle a Juanchito que ya Y no se preocupe, que el blanco ya no existe Que ya no respira Que puede irse en paz Pero, uh, iba a decir que me estaba enroscando el verde Por cinco Si lo agarré, si lo agarré, ¿no? Si lo agarré Si lo agarré Ahora me quieren cerrar la culebra Ay, la culebra Y yo grité Ahora, ¿quién fue uno? ¿A quién fue uno? ¡Saluditos! ¿Sigi? ¿Ci-J? ¿C-J? ¿Cómo? Si C-J en inglés Era el otro blanco No, porque me dijeron que era el mix, ¿no? ¿Este blanco? No te creo, bro, pero bueno No te creo, pero ahí va, pues Vamos a afundernos a todos los blancos que veamos Pues No porque me dijeron que se llamaba no sé qué, Mex, ¿no? Y el que afundamos se llamaba Mex ¡Saluditos, Miguel! ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué me quieres hacer, tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué duro en mi cara? ¿Qué duro en mi cara? ¿El Mex? ¿Era ese blanco? ¿Era ese que se juega? ¿Era ese que ya no está entre nosotros? Ahora está en mi pancita Pero si quieres me afundó el otro blanco Richard me afundó Te afundó a ti ¡Ah! Me afundó a mí Pero pues es que ya no está Ya ninguno está Ya ninguno de esos está A este otro blanco no le va a la cabeza No sé quién sea Pero al parecer ya se va No tengo a quién cabecear, aigan ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Esquivadazo ¿Quién me puso? Mío ¿Tenemos ese, verdad? Me acabó el giro ¡Panchichas! Compuso su PC ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ve a regañar lo que le hizo? Eh, F Eh, ¿qué? No lo vayas a vomitar Espero que se quede ahí Yo trataré de no vomitarlo Amigos, no le puedo cabecear Andar de aquí Ya me voy a otro lado ¡Ay! No te digo giro No, no, no Mejor me regreso, ¿no? A ver, tú no está más ancho Aquí está anchito, ¿no? Haz la especialidad Fúntate tú ¿Quieren ver un truco de magia? ¿Quieren ver un truco de magia? Esta le llamo Billie Jean ¡Ay! La intenté provocar Pero me quitó antes Y se dan cuenta Me dio miedo, la verdad Eh, anda Cambiando el tigre ¿De fondo? Ah ¿Qué? ¿En español, verdad? No entendí, amigo ¡Ay! ¡Un Juanchito bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué moneta! ¡Ay! ¡Chicoteta! ¡Nag! ¡Para que soñar! ¡Sáquese! No pienso agomitarte Mis dulces Eh Me das lástima Sí, voy a crecer Y luego vienes Bro, intersección de gusanas Creo que le gano, ¿eh? Fono de pantalla ¡No, Billie Jean! ¡Fúndense! ¡Fúndanlo! Ya se va a funer ese ¡No, no, 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 Billie! Bueno, Juanchito descompuso su computadora Ya voy a romper la mía La especialidad de Lady Fue un arce ¡Dicho y hecho! ¡Ah, bro! El mago lo hizo de nuevo No, no, me... Este Martínez Me trajo una mala suerte Y es que yo no tengo coquita Por fin conseguí Y no va a cuenta Solo tenía la antigua No me importa mucho, ¿eh? Un papure para Cristian Jeredes Gracias por esas 100 estrellitas ¡Cristian Hernández! ¿Cómo estás? Gracias por las 100 estrellitas Guapo Hola Me mandas un saludo Saludos hasta Chile Saludos hasta Chile Hola ¡Ay! Si se dan cuenta Cómo me morí Por querer girarme Para ir a comer No vi al chiquito No vi al chiquito ¿Cómo que el fondo de pantalla? ¡Ah! El fondo de pantalla El tigre ¿Cómo que está cambiando? A ver Este tigre, ¿no? ¿Este tigre? ¿Pero cómo que cambiando? ¿Contexto? ¿Contexto? No entendí No pasa nada Vamos con toda la actitud Sin miedo al éxito, papá ¿Alguien sabe dónde estaba? ¡Qué triste! Seguirá la lluvia En las casas De cartón ¡Oh! Igual no le daba Igual no le daba Si es que tú eres Gabriel R. Arce Gabriel R. Arce Te envío 30 estrellas Hola, madrina Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Espérame Espérame, chavito ¿Te trataste al dragón? Ajá Tengo bastante semolín ¿En serio? Y se como palomita Gabriel R. Arce ¿Cómo estás? Gracias por esas 30 estrellas Percy Buenas noches Bésate Chale ¿Por qué me encerró así? ¿Fui su diversión? ¿Fui su juguete? ¿Fui su deleite? ¿Faló bien? Ah, sí ¿En qué estábamos? Iba para abajo, ¿no? Bro, ¿por qué sale mi mouse así? Como pensando ¿Qué piensa? Oh, madre mía Oh, madre mía Si hubiera traído un potenciador No, ¿por qué nunca tengo potenciadores Cuando estoy comiendo? Ni un por dos Ni un por dos ¿A dónde vas? Ah, te iba a decir ¿Cómo no chocó? Te iba a decir ¿Cómo no chocó? Pero sí chocó Palovi, mijo Y otra vez sin nada Mira Ni turbo Ni giro Ni por dos Ni por favor Ay, un por diez Un papure para CJ Ortiz Gracias por esas 200 estrellitas Ustedes me quieren otra hora aquí, ¿verdad? Gracias por las 200 estrellitas Estrellitas Ortiz ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Castillo! ¡Castillo! Ven, me dejo Castillo Pero es el original No, sí Castillo siempre usa la de Para mí que es un castillo falso Para mí que es un castillo Es cabaña Ay, no, qué miedo ¡Hola! Jesús Abraham ¿Cómo estás? Uy, uy Uy Uy, uy, uy Ey ¿Hablan qué? Hablan chivo Lo bueno que ni tenía sueño Miren como nació de la nave ese chiquito Pero no me hiciste nada, ni cosquillas Solo me sacaste un pedo Cristian, gracias por las 300 estrellitas Y les faltaron 70 ¿Es un 70? Les faltaron 30 Les faltaron 30 y se acabó el tiempo Christopher, hola, ¿cómo estás? ¿Qué creen, amigos? 36 segundos, no se completó Creo que le gano, pero... Ah, no, se va a quitar Olvidenlo, sabe Él sabe que yo sé, que todos sabemos Si entró en tiempo Miren, 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 miren esto No, no, lo hice mal Lo hice mal Hola, pochi Adiós, pochi Perro ¿Cómo no te junaste? Ah, pero aquí ya te junaste Chocó ¿Cómo se salió? ¿Cómo se salió? ¿Vieron eso? Te salió sin test Gracias Ay, con ustedes Amigos, pero el chavito tiene que cenar Gracias, crono, buenas estrellitas ¿Pero quién le va a darme comer al chavito, oigan? Qué mala onda Pero va Aquí no hay paso, amigo ¡Ay, es castillo! ¡Ay, todavía se ríe! ¡Ah, no! Pero, avísame, perro No comí nada Qué bueno, amigo Ahorita pongo el cronómetro, pérdeme Me voy tantito Por cierto, bajen el volumen y se nos van a quedar solos Era para Era para Para resetir el cronómetro, lo siento Con que se pongan ahí uno ¡Ay, cómo son! Por eso el labo nago extendible ¡Ay, tú! ¿De dónde salen estos rufianes? ¿De dónde salen esos pillos? ¿Qué pasó? Es que... Me hackearon Me hackearon, amigo Me hackearon ¿Y si me dan cinco minutos para hacer una quesadilla el chavito? ¿Está permitido? ¡Uy, uy, uy! ¿Ese qué? Ah, me quité el giro Puesto veintinueve ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Maybe no, 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 no Un papure para Marlon González Gracias por esas doscientos estrellitas Gracias Marlon por las doscientas estrellitas ¿Otra hora? Otra hora Ya no cenaré ¡Ay, qué desgracia! Siempre me funan Ahora Ahora yo no me estoy funando Y yo ahora me funan Cada vez que giro Ya no voy a girar Mi vida va a ser en línea recta y en zigzag Acaban de funar a Juanchita Es que es el host, maldito Yo siempre me he dado cuenta Que cuando me hacen host Me funan Nos mandó el tío No es cierto, no es el tío ¿Era Juanchito táctico? El tío tiene bigote A menos ¿O se lo rasuró? ¿Se rasuró el tío? No, pero si yo ya conozco al tío Lleva años con el bigote No creo que se haya rasurado Estos ontes, Juanchito, ¿no? ¡Ontes, Juanchito! Pues, ¿dóntabas? No, me vas a encerrar No me vas a encerrar Primero muerta, que sencilla ¡Córrele, Lady! ¡Córrele! ¡Aguante! ¡No! Yo no voy a hacer otra hora, ¿eh? No, es la última hora Esta es la última hora, amigos Aguanten ¡Aguanten! Todavía ni llevamos cinco minutos de la segunda hora ¿Sí se pueden esperar? Gracias Gracias De antemano, gracias ¡Pum! ¡Lo vi! Es que tú eres mi rey ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé! ¡Y mi bebé! ¡Qué lindo eres tú! Cristian Jeredes ¡500 stars! Gracias, Cristian Hernández ¡Besachetes! ¿Qué es que me vas a tener aquí otra hora, eh? Eh, nada Ahí dice nada más No, sí, pero Pero con Ok Ok Ok, sí Pero Pero me tienen que dar Aunque sea cinco minutos Para ir a cenar Eh, hola, discreta, amiga Porque eres muy malhablada ¿Malhabladan qué sentido? ¿Cuándo me... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡No! ¿No? ¿Cuándo? ¡Ve! No, es que... Bro, es que ni siquiera se ha cumplido la hora ¡Qué lindo eres tú! ¡Qué lindo! Cristian Jeredes ¡2500 stars! Ah Entré en conflicto conmigo misma ¡Bro! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero tienes que darme Ven Ven ¿Verdad que tienes hambre? ¿Verdad que quieres cenar? Sí Pero dile a Cristian Que te deje ir a cenar Dile a Cristian Deja a mí ir a cenar Dile a Cristian ¿Dónde está? Mira esta bonita casita Ya sé yo Que a mí dile a tu papá Sí, a tu papá yo No puede ser No me pueden dejar aquí Tengo una vida Que depende de mí Vale, voy a tomarme Un pequeño descanso Ahorita nada más Unos Cinco minutitos Para hacer un taco ¿Vale? Ya me encerraron Los dejo con Comerciales Si cena Pone el monstruo Y títulos Sí, voy a ponerle Mi sustituto O es más Igual y lo dejo jugando a él Sube la meta Sí Le voy a poner 10 mil Para que se le quite Igual y le dejamos Jugando al chavito ¿No? Les hago Les hago media hora Y ya Porque ya es tarde También tiene que Les hago Uh Media hora Y ya Hago un taco Y regreso rápido ¿Va? No corto directo No me tardo Bro Me atravesó Bro Saquen clip Eso ni siquiera Me dio en la cara Ni lo en la cabeza Que juega Ian Que juega Ian Manda el vídeo ¿A dónde lo manda? ¿A dónde lo manda? Hasta aquí Buena Apaga ¿Qué es lo que quieres? Que no me cuenten las horas No, no tardo No tardo No tardo Nada más Hace lo que calienta El taquito Es más Es más Déjenme ver si quiere jugar Ian ¿Quieres jugar por mí tantito En lo que te hago un taco? ¿Sí sabes jugar esto? A ver, ven A ver, juega A ver, juega ¿Sí puedes? Sí A ver, si chocas ¿Qué haces? A ver ¿Choca? ¡Eh! ¡Choca! Ok, suéltalo Le das aquí en el gusanito Ok No voy a salir mis cosas A ver, deja que choques otra vez Para que te diga cómo es Mira Si pierdes No apretes el botón Sin apretar el botón ¿Vale? Sí Le das aquí En amarillo Y continuar Y luego le vuelves aquí A dar a jugar ¿Vale? Sí Y tú te quedas aquí Y dices Hola amigos ¿Cómo están? ¿Y todo va? No puedo dejar Voy a sentirte Cuando tú trabajas por mí ¿Va? Te echas ganas ¿Va? ¡Va! ¿Dónde le vas a dar? Acá Acá Dale, dale, dale Ahí Y luego aquí Oye, quiero otro Pues ponte otro Ese Ya Dale a jugar Ok Ahí Ahí Vengo, ¿eh? Voy a hacerte el taco Juega Y aquí les dices Hola amigos ¿Cómo están? No puedo Bueno, no hables Pero juega Vengo Ok Juega Juega Cádiz Le tocan a mí ¿Verdí? Ok Juega Juega Buena ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita estoy usando Warm War Connect, pero también está chida Esta, la de Warm XT Ay, ay, ay Me dio algo ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Estamos en sala 5 de Estados Unidos, ¿vale? Un taquito de queso Ya me dio hombre a mí Ya me dio hombre, saquen el cereal Hasta mañana ya es tarde para mí Es hora de hacer la meme Hay que descansar en las hojitas, las hojitas ya ha llegado Que descanses, debes estar aquí un ratito A mí me van a tener aquí otro rato Yo voy a seguir por acá Más Ya no hay más taco, pero ahí está el cereal ¿Quieres? Dame, no te lo doy Ya no había más carne, mi amor Pero ahí se ve alito ¡Lady! No quiere dormir Está raro No, yo me duermo tarde Yo me duermo de por sí tarde ¿Cómo vi con la sala 5 o con la extensión? Con la misma, madre mía Yo te lo doy, mi amor, dámelo Yo te sirvo, dámelo ¿Qué le vas a hacer, Juanchito, de cereal? ¿Qué le vas a hacer, Juanchito, de cereal? De cenar ¿Cereal? Vas a cenar cereal ¿Qué le vas a hacer, Juanchito? ¿Qué le vas a hacer, Juanchito? ¿Qué le vas a hacer, Juanchito? Sí, este te he hecho, Juanchito Sí, este te he hecho, Juanchito Espérame, que me quiero funar ¡Épale! Estoy seguido, serio Ahí vienes, ahí vienes ¡Épale! A ver, fúename, fúename Fúename, fúename A ver, fúename, fúename Fúename, fúename ¿Verdad? Ah, ¿verdad? No te tengo miedo Ponla ahí Uy, comida ¿No quieres dulces, mejor? El turbo No, no, no No me voy a jugar al turbo Espérenme No me ponen, mamaluchona ¿Para qué es warm xd? Hoy te me pongo el warm xd Para que lo veas Es otra extensión, nada más ¡Mijo, estoy abriendo la leche! Ay, perdiste Y así se hace el cereal Ay, perdí Toma, ponla en tu mesa Y ahí está la cuchara No lo voy a retirar Con cuidado ¿Qué tal te parece? Está chida Mira, de hecho la voy a usar Me gusta Pero me asusta Te digo por qué Mejor dile a Juanchito ¿Qué? No, nada, mi amor Sí sabes que hay un niño aquí, ¿verdad? ¡Goku! ¿Cuánto para pagar directo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Lo dijo el mismo Cristian ¡Goku! ¡Goku! Lo que no me gusta de la extensión Es que Como todos Bueno, no todos La gran mayoría usa La otra extensión Yo veo a todo mundo Aquí se ve chida Yo veo a todo mundo De color verde Ay, me metí en la 4 Bueno, no importa Y me ayudó bastante Para practicar los cabezazos Amigos, la línea Les recomiendo Practicar cabezazos Con esta línea Ay, ¿por qué estoy en sala de bots? Espérenme, déjenme uno Un poco de sal Lo dijo el mismo Cobarde ¡Jajajaja! ¡Cóbrale! Para pagar Este ¿Cuánto le cobramos? ¿Cuánto le cobramos? Para que se le quite ¿Cuánto le cobramos? ¿Cuánto creen? Era broma ¿Quién sabe? ¡Jajaja! Si es broma Pero si no quieres ser broma Usa mi skin, por favor ¿Cuál es tu skin? Supongo que tiburón, ¿no? Me quería afundar Espérame Déjame Juno Ya me cansé de vivir En una sociedad 10.000 999 No, espérate Esos son mil ¡Jajaja! No ¡Ay! Me iba a afunar ¿Por qué? ¿Dónde está Rocky, bebé? ¿No se hace pipí aquí? ¿Es que huele a pipí? ¡Ay! Carpeta de sarcaico Sarcaico ¿Está? ¿Tiburón? ¿Tiburón, tiburón? ¿Y cuál es tu cabeza? ¿Tú un tiburón? ¿Alguien ve un tiburón? Creo que no hay de tiburón ¿Sí? Como que te queda el gorrito, Gucci Fue el chavito Por el miedo de jugar ¡Jajaja! ¡No! El bebé por... ¿Qué? ¿El bebé por qué no eres? No, no ¿La otra? ¿Cuál otra? ¿La chingas? ¿Hay otra? ¿A esta? ¿A la que está? ¿Hay mamá Dolores? ¿La de ahí mamá Dolores? Madrina, Juanchita Transmite la enamorada Aún no me confirma No está nada confirmado No, ya en serio ¿Cuánto cobramos Para pagar el acto? Ya, dame lo mismo Con lo que prendo Ay, güey Dame las mismas Dos quinientas Pa' lobby Ah, sí Lo de la extensión Este... Lo que no me gusta Es que como Como casi no Nadie trae Esta extensión A todas A gran mayoría Los veo verdes No me gusta Verlos verdes Me confundo mucho Yo no sé Quién es quién Diez mil Dice Cien mil Dice Madre mía ¿Quién se ponó? Uy, 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 uy Uy, sí le cierro, sí le cierro No, me dio miedo La verdad El bilinga se llama Sus nombres Ah, mijo Acércate, viejo Acércate No Lástima Quiero darle sujeta Le todas mis comentarios Dame like Dame like y sígueme Para más Contenido así Tiburón, tiburón Oye, qué nombre Qué agresivo tu nombre ¿Dónde lo reporto? Yo me quedé picada Con el naranja ¿Creen que lo puedan cerrar? No, ¿verdad? No creo No, con trabajos Puedo leer comentarios Ahora imagínate No platicando por Discord Y aparte No puedo Te dar full Este La atención en Platicar O escuchar otras cosas Pero tengo que escuchar Al nene y a Juanchito Por si se ocupa la ley Papure Papure Enséñame a tirar Qué veces haces Con esta intención Nada Solo sigue el La línea roja Y aceptarás Headshot Sigue la línea roja Como por ejemplo Aquí A ver Vamos a ver si no sale Vamos a ver si no sale Bueno, así no se usa ¿Sabes? La línea estaba acá Este Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? ¿No me quieres darse de el hijo? Así no se Te puedo enseñar Cómo no se usa Ese es un muy buen ejemplo De cómo no usarla Bueno, la guía Ahí está Tienes que calcular Base sobre altura Sobre 2 Para 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 Este Atinarlo ¿Qué ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Woo! ¡Mira! Baila bien Baila bien Muchachito Es que tú eres Ah, por cierto También puedo ver el mapa más amplio Miren Uso hacks Uso hacks Muchísimas gracias Cristian Cristian ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue? ¿Por qué? ¿Para qué fueron? No me mandaste mensaje Ya no, ya no supe Si fue para dormir Si fue para Porque sí ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Creo que ya nos vamos Deja que me confirmen Dejan que me confirmen Joaquín ¿No puedes confirmar tu for? ¿A dormir? ¿Sabes de mancranes Ranchito? Que siempre me hace reír Cámara Si no es tu payaso Yo le digo Yo le digo ¿A dormir? ¿Qué es eso? Soy gamer Yo no sé ¿Qué es eso? Ah, tú le dices A cerrar los ojos Un ratito Y volver a jugar ¿Qué dice la producción? ¿Producción? ¿Me puedo informar Si es para irme a dormir? ¿O va a tener 10 horas aquí? A dormir ¿Tú dijiste De 1500? Sí, pero Es que no sabía Si si era en serio O sea, nada Deja que me confirme Porque como él no habló Tú fuiste Ese intermediario Pero él tiene Voz y voto Cristian ¿Salimos o no salimos? Quisiera rescatarte Y te fundaron Y te fundaron Sí, para mimir Ahí está Ahí está Amigos Nada más choco Y me voy ¿Va? No puedes ¿Qué, mi amor? Ahorita te ayudo yo Ya voy a acabar ¿Va? Ya confirmó Ok, la prueba Me acaba de decir Que nos vayamos a dormir Pero me quiero ir Con un cabezazo ¿Va? Déjenme funo Bueno, funar a alguien O me funo El problema es que Los otros players Usan la otra extensión Que no la cambien El número Que no le cambien El número de skin Hay que meter un tutorial Sobre eso, ¿no? Porque traen todos El número Treinta y tantos, ¿no? O sea O sea En War War Connect Si la skin Es la número 50 Y aquí le pongo 50 Si la ven O nada más Es por Para que no sean Todos verdes O sea Mejor puede ser Ese amarillo Andale Déjate funar Déjame Déjame enseñarles Cómo funciona La línea roja Pégatele Pégatele ¿Cuáles estrellas Para que la producción Aparezca cuadro? Doscientas Doscientas estrellas Y la producción sale 100% real No fake ¿Me encerró? ¿Me encerraron? Eh Por eso te veo Azul, verde, naranja Sí, es lo Es lo Por todo lo demás Está chido Por la línea Por el zoom Por Bueno, qué trampa Está bien También qué tramposos Pero bueno Para practicar un rato Está bien No se acerca Ni modo Voy a tener que funar El chiquito Para la demostración Amigo Te voy a funar Bah No se acercó Amigo ¿Es un bot? No voy a funar Un bot ¿Sabes? ¿Quién eres? ¿Es Juanchito? ¿El real? ¿Eres el real? ¿Te funo? Intento funarte A ver Si es Juanchito real Acuérdense que tenemos que Apuntar a la línea roja Estás muy chingada No, no, no Pásate para mi línea Pásate para la línea Sé cobarde Te arremango Repujo y gusano Me caen muy bien Ambos Los dos Vían Ay Cayó Un toco Palabi Palabi Guachito Palabi Palabi El roscas Bueno Con ese cabezazo Me despido Cristian Muchísimas gracias Me hiciste sudar un rato Yo dije Madre mía Me van a dejar aquí Hasta las 3 de la mañana Muchísimas Muchísimas gracias Amigos Los dejo De hecho De que De que traes esa línea No te hace más Buen jugador No O sea Ves el centro Porque O sea Ves el centro Pero una cosa es ver el centro Y otra cosa es saber meterte No cualquiera se sabe meter Pero Si te da una ventaja Si te ayuda Más que nada por esto Creo Me siento más confiada Así Con el zoom Creo que esa es más ventaja Que la línea Pero bueno Canta Bebito Fiu Fiu Si canta Bebito Fiu Fiu Eres mi Pepe Mi bebito Fiu Fiu ¿Cómo tienes el zoom? Con la extensión Esta extensión One X T Nada más aprietas R R y te lo da Que descanse Los vemos Mañanita Hasta Mañana Los dejo con Con alguien que está jugando Que descansen ¡Vamos a ver! ¡Gracias!